Te quiero bastante y te quiero mucho, por eso te dedicaré a esta hermosa canción que elegí especialmente para mi hermosa madre, con todo mi corazón, yo te amaré. A pesar de todo lo que te he hecho, yo siempre te me has querido, me has cuidado, desde que era un pequeño, un pequeño desastre. Y tú me has cuidado, me has dado y brindado valores, unos valores muy importantes, el respeto, la amabilidad y la amistad. Dando de todo, tú eres mi querida madre, yo siempre te quiero, con todo mi corazón, a pesar de todas las veces que te has enojado, conmigo. Yo siempre, tú siempre me has querido, yo te quiero con todo mi corazón, y en tu día especial, quiero que descanses, que recuerdes esos bellos momentos, que vivimos juntos, para que no se olviden. Gracias, feliz día de la mamá.